Este es un tema muy controvertido. Al final del día lo que se debe privilegiar siempre son la protección de los derechos humanos de cualquier habitante del planeta y el derecho a migrar, que eso no se lo podemos quitar a nadie. Obviamente hay que hacerlo de una manera ordenada y que con mucho cuidado no vulnere a sus derechos, pero que tampoco eso permita que estas personas que vienen, que se internan en nuestro país, puedan delinquir, puedan tomar ventajas de una sobreprotección que hoy por hoy está en una línea divisoria muy delgada y que afecta a las sociedades establecidas en comunidades como la frontera, como es el caso de Chihuahua. Entonces, así como nosotros podemos ser permisivos con los migrantes que vienen porque quieren una mejor calidad de vida del otro lado, también debemos ser serios y contundentes al ejercicio de la ley de proteger a los locales. Y en ese sentido, las niñas, los adultos, cualquier ciudadano chihuahuense que esté en nuestro territorio, pues deberán ser protegidos por las leyes, así como protegemos el derecho a la migración. Obviamente el derecho de la propiedad y de la vida y del desarrollo personal de los chihuahuenses siempre también tiene que ser velado por las autoridades. Deputado, finalmente hoy se trata de la revocación de mandato que se solicitó ante el IE. ¿Qué comentarás en nada al respecto? Sí, pues confiamos en que será denegada. Es una solicitud que no se apega a lo que la ley prevé en el mecanismo que pueda ser utilizado para este tipo de figuras jurídicas populares. Y, bueno, pues, en atención a lo que es la ley como tal, creemos que hoy se deberá denegar esas solicitudes. Y, bueno, pues quien tenga ese interés deberá cumplir bajo el procedimiento que se establece en los reglamentos y en los lineamientos que la propia autoridad va a permitir que aparezca. Deputado, ¿qué le haces a faltar algún momento que iba para que se haga? No, bueno, es este ya llevado y traído que nosotros teníamos un apoyo en la parte que tiene que ver con los médicos para ir revaluando los maestros. Hay aparentemente en el 16 transitorio de la Comunidad Nacional del R, que se está procesando en todo el país, en la regresión al tema de que es para la moda popular la que va a dejar de quién asciende, de quién no tiene mejores posiciones en tenor de ascenso, digamos, y evaluaciones. Y, por eso, esa parte que amplia es la mitad, aparentemente solamente la mitad podrá acceder con los médicos propios que se preparan los maestros, llamar bandidos, y los otros que darán en la bolsa siempre de la discusión y de las diligencias. Y eso nos parece que no contraviene el espíritu original de la reforma del medio. ¿Para ustedes sería prudente quitar este tipo de...? No, lo que nosotros decimos siempre hoy y antes es que, como en todas las cuestiones de la vida pública y privada, en los ascensos, de la manera de seguir manteniendo un estado, pues eso tiene que ver con la preparación de cada uno de los maestros, como sería de otra área de la vida, con la salud, con la seguridad, con la salud, 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 con los médicos. Sí, gracias.